Revela un nuevo documental sobre el actor Octavio Ocaña. Berta Ocaña, hermana del actor, revela en una entrevista que su familia está preparando un documental sobre todo el proceso que han vivido tras la muerte de Octavio. La joven también contó que, a su parecer, hubo muchas anomalías en la investigación sobre el asunto de su hermano y, por tal motivo, próximamente saldrá a la luz un documental que demostrará que la familia de Octavio siempre ha tenido la razón sobre cómo ocurrieron las cosas. Berta dijo también que dicho documental tendrá pruebas fotográficas y videos que demuestran todas las cosas que ella y su familia afirman que pasaron realmente. La entrevista dada por Berta Ocaña ocurre luego de que el policía de Cotitlanizcali, acusado de ser responsable de la muerte de Octavio Ocaña, recibiera una sentencia de 20 años y una multa de 42 mil pesos. Y aunque no hay una cantidad de años que repare el mal que le hizo a su familia el fallecimiento de Octavio Ocaña, Berta y sus familiares se sienten satisfechos con la sentencia que recibió el policía acusado por la muerte de su hermano, pues para ella la única realidad es la que hoy existe, 20 años de sentencia para la muerte de Octavio. Gracias por ver el video.